Es un gobierno que desde el primer momento que yo tuve la oportunidad, en nombre de Izquierda Unida, de asumir la responsabilidad de la Consejería de Turismo y Comercio, dijimos que lo hacíamos convencidos de que un gobierno de estas características tenía que tomar partido por el pequeño comercio y tenía que tomar partido por los autónomos y que tenía que tomar partido por el negocio familiar. Y todo lo que hemos hecho en esta legislatura va encaminado en esa filosofía y va encaminado a ese objetivo. Cuando hemos planteado recursos de inconstitucionalidad contra las políticas del Partido Popular que iban dirigidas y van dirigidas a apoyar a los grandes formatos comerciales, lo hemos hecho porque defendemos al pequeño comercio, no porque tengamos una voluntad de confrontar con el gobierno central, porque defendemos al pequeño comercio de Andalucía. Cuando hemos puesto en marcha iniciativas para restringir la apertura en domingos y festivos a los grandes formatos comerciales, no lo hemos hecho porque estemos en contra de ningún formato comercial, ni porque estemos en una política de confrontación contra el gobierno central. Lo hemos hecho porque apoyamos al pequeño comercio de Andalucía y porque apoyamos a la economía familiar de Andalucía y porque sabemos que en un mundo competitivo y en un sector tan competitivo como el sector comercial, no es verdad que todos los agentes que intervienen en el sector comercial estén ni están en igualdad de condiciones para acceder al mercado. No es verdad que en este momento los grandes formatos y las grandes multinacionales tengan las mismas oportunidades para competir que el pequeño negocio de Andalucía. No es verdad. Y porque no es verdad eso, apoyamos y ponemos desde la consejería instrumentos para facilitar que el pequeño comercio pueda competir en condiciones no de igualdad, cercanas a la igualdad con los grandes formatos y las grandes multinacionales del sector. Esa es la política que ha seguido este gobierno y es la política que quiere seguir siendo y haciendo. Y en esa filosofía y en esa actuación se enmarcan los centros comerciales abiertos. Los centros comerciales abiertos que se pusieron en marcha en el año 2010 en Andalucía, que fuimos pioneros, por lo tanto en este ámbito estamos manteniendo políticas que se iniciaron con anterioridad en Andalucía, los centros comerciales abiertos es precisamente esa filosofía de que el pequeño comercio tenga instrumentos para competir con los grandes formatos comerciales. Y tenga instrumentos para competir en diseño, tenga instrumentos para competir en política de imagen, tenga instrumentos para competir a la hora de poner en marcha iniciativas para fidelizar al cliente, tenga instrumentos para competir a la hora de poder acceder al comercio electrónico, tenga instrumentos para competir a la hora de poner en marcha ofertas atractivas para el conjunto de los visitantes y de los ciudadanos. Esa es la filosofía de los centros comerciales abiertos y por eso es importante todo el trabajo que va hecho aquí en Sanlúcar para que hoy Sanlúcar también pueda contar con un centro comercial abierto. Un centro comercial abierto que parte de una premisa imprescindible, el asociacionismo del pequeño comerciante para poder competir, para poder hacer frente a los retos de una economía cada vez más globalizada y de una grande superficie y de uno de los grandes formatos comerciales que tienen grandes instrumentos a la hora de poner en el mercado su oferta y a la hora de poner en el mercado sus productos. Para competir ante esta realidad no caben los lamentos y para competir ante esta realidad no caben la fragilación. Para competir el instrumento fundamental es asociarse, el instrumento fundamental es poner en el mercado productos competitivos, el instrumento fundamental es poner en el mercado recursos competitivos y eso sólo se hace desde la asociación, sólo se hace desde el asociacionismo, sólo se hace desde el objetivo de mancomunar recursos, de mancomunar esfuerzos para multiplicar resultados, para priorizar y para optimizar los recursos disponibles. Por eso quiero felicitar a la asociación, por todo el trabajo desarrollado, al ayuntamiento, por el apoyo y por el impulso realizado, porque sin ese esfuerzo, sin esa ilusión, hoy no estaríamos aquí y el sector comercial de Andalucía no tendría la dinámica y la impronta y el empuje que en este momento tiene. Porque también tenemos que decir que todas estas políticas que estamos impulsando desde el gobierno de Andalucía y toda esta ilusión que los comerciantes de Andalucía ponen día a día para abrir las presiones y para no cerrarlas al día siguiente, está dando resultados. Y está dando resultados a pesar de las dificultades, a pesar de vivir una crisis absolutamente complicada, con unas consecuencias nefastas para los trabajadores, para los consumidores, para los ciudadanos. Si hay un sector que depende de la capacidad de consumo, es el sector del comercio. Si hay un sector que depende de la renta familiar disponible, es el sector del comercio. Y qué duda cabe que esta crisis ha tenido efectos perniciosos en el consumo y en la renta familiar disponible del conjunto de los ciudadanos. Pues bien, a pesar de esa realidad, a pesar de esos años difíciles que hemos vivido en el sector comercial, tenemos que decir que en la provincia de Cádiz en el 2013 había más establecimientos comerciales que en el 2010. En la provincia de Cádiz en el 2013 había 17.638 empresas comerciales, 221 empresas comerciales más que en el 2010. Y a pesar de todas esas dificultades objetivas que han existido y que siguen existiendo, en el año 2014 en la provincia de Cádiz hemos conseguido, habéis conseguido el sector comercial fundamentalmente, que haya un 2% más de afiliados a la seguridad social en el sector comercial. Y a pesar de todas esas dificultades, habéis conseguido en el año 2014 que en la provincia de Cádiz haya prácticamente un 3% menos de trabajadores inscritos en la oficina de empleo en el sector comercial. Por lo tanto, quiero decir que los esfuerzos dan resultado. Y que el sacrificio, la ilusión y el empeño que le ponéis para sacar adelante vuestros negocios y para sacar adelante vuestra actividad económica da resultado. Y que modestamente las políticas que impulsamos desde el Gobierno de Andalucía ayudan al trabajo y al esfuerzo y a la ilusión que ponéis día a día para desarrollar vuestra actividad. Quiero decir que nuestra hoja de ruta para el futuro va a seguir siendo la misma. Apoyar al pequeño comercio de Andalucía, no ponernos del perfil, sino tomar partido por el pequeño comercio para hacerlo más competitivo, para ayudarle a ganar cuotas de mercado, para ayudarle a crear empleo y para ayudarle a crear empleo de calidad. Ahora, para eso hemos impulsado el Plan de Reactivación Comercial de Andalucía. Un plan para el cual tenemos previsto en torno a los 100 millones de euros de presupuesto y que ha surgido de las aportaciones, de las propuestas, de la iniciativa del propio sector comercial de Andalucía. Y que creemos, estamos convencidos, que va a ser un instrumento que va a ayudar para que cuando salgamos de esta crisis profunda en la que vivimos, el sector comercial de Andalucía, el pequeño comercio de Andalucía, tenga más instrumentos y más posibilidades para mejorar sus resultados, para ser más competitivos, para mejorar el número de empleo y la calidad del empleo creado. Quiero decirle que también en esta misma filosofía estamos ya elaborando, está prácticamente elaborada la orden de subvenciones para ayuntamientos y centros comerciales abiertos del año 2015. Esperamos que en marzo de este año esté publicada en el politico oficial de la Junta de Andalucía. Y quiero decir también que en este objetivo estamos trabajando para conectar el turismo con el comercio, para que el pequeño comercio, para que los centros comerciales abiertos de Andalucía sea un atractivo turístico más que ofrecemos en nuestra tierra. Y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar con el creado centro comercial abierto de Andalucía para optimizar al máximo las posibilidades y para que todos los recursos comerciales que el centro comercial pone a disposición de todos los vecinos y de todos los visitantes se convierta en un recurso turístico más para ser competitivo y para mejorar los resultados. Estamos en una bodega que es un magnífico lugar para realizar este acto y para enmarcar estas palabras porque estamos también trabajando a fondo para que las bodegas de Andalucía sean un recurso turístico más que ofrecer a los visitantes en el marco de una de las líneas fundamentales del plan de calidad turístico de Andalucía 2014-2017 que es el turismo industrial. Presentaremos en Fitur la agenda del turismo industrial en la provincia de Cádiz y trabajaremos, estamos trabajando en el conjunto de Andalucía, nosotros en Cádiz para que la bodega sea un recurso turístico del primer nivel para que el ámbito de actividad turística sea una actividad más para complementar la explotación económica de la bodega de Andalucía. Y en ese ámbito estamos trabajando también en una nueva ley de comercio interior de Andalucía una ley de comercio interior de Andalucía que esperamos se apruebe en el Pleno del Parlamento que va a celebrarse el día 10 y 11 de febrero. Y esa ley de comercio establece algunos elementos voy a centrarme solamente en uno porque me parece importante, en los momentos en los que vivimos vamos a poner de nuevo en Andalucía los periodos de rebajas obligatorias un periodo en verano y un periodo en invierno, como siempre había existido en Andalucía porque creemos que esos periodos de rebajas regulados son instrumentos que benefician al consumidor porque le dan garantías de los productos que se venden y que se ofertan como rebajas y es también un instrumento que favorece al pequeño comerciante porque puede competir en condiciones parecidas a la igualdad con otros formatos comerciales precisamente cuando los periodos de rebajas están regulados porque cuando no están regulados es imposible competir en condiciones de igualdad cuando escucho a veces algunas intervenciones y algunas opiniones que hablan de que defienden la libertad de competencia y que precisamente para defender la libertad de competencia ponen en marcha políticas desregulatorias los que dicen eso, lo que están defendiendo es que el pez grande se coma al pechón no defienden la libertad de competencia defienden los oligopolios en el sector comercial lo mismo que han defendido los oligopolios en otros sectores económicos estratégicos de la economía española para defender la libertad de competencia que nosotros la defendemos hay que garantizar que quien compite esté en condiciones de igualdad y para que en el sector comercial el pequeño y el grande compitan en condiciones semejantes a la igualdad es imprescindible que desde el gobierno de Andalucía desde las administraciones públicas se les dé instrumentos para poder competir en esas condiciones de igualdad creemos que los periodos regulados de rebajas es un instrumento que favorece la capacidad del pequeño comercio para competir en condiciones de igualdad con otros formatos comerciales por lo tanto, para finalizar felicitar a los comerciantes de Sanlúcar a los comerciantes adheridos a la asociación me decía el presidente que era 375, creo recordar animarle a seguir trabajando para que sean más los comerciantes que se adhieren para que sea una realidad que todo el pequeño comercio de Sanlúcar esté asociado y esté organizado para defender sus intereses